Se ha empollado un huevón que dará luz Al toro más vaca del mundo Dueño de nada y presunto de todos Abre las puertas de un nuevo eslabón Crucificado en pequeñas porciones Trastavillea de nuevo tu edén Y victorioso acumula sus guerras Bajo este cielo a punto de caer Y sabe que no puede cooperar Si no se le ordena la corte indispuesta Se fue acostumbrando a su antigüedad Siendo un indésimal de esta esfera De agua y de tierra Fue por un mal de karma Es peculiar eternamente Cayendo de espalda Eternamente Se ha empollado un huevo que dará luz Al toro más vaca del mundo Dueño de nada y presunto de todos Abre las puertas de un nuevo eslabón Crucificado en pequeñas porciones Trastavillea de nuevo tu edén Y victorioso acumula sus guerras Bajo este cielo a punto de caer El tiempo es el arma más eficaz No existe manera de esquivar sus cuentas Ahora de nada sirve llorar Si al final de alta voz Yo ya he comentado bien Fue por un mal de karma Peculiar Eternamente cayendo de espalda Eternamente ¡Gracias! 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 Fue por un mal de karma Peculiar, eternamente, cayendo de espalda Eternamente Fue por un mar de calma Irreal, eternamente, mordiendo su alma Eternamente Fue por un mar de calma